Se acerca el regreso a clases y mientras habitualmente la preocupación era tener los útiles listos para arrancar el periodo escolar, este año nuevamente el debate gira en torno al uso de la mascarilla en los planteles educativos. Creo que es muy importante que los padres puedan equipar a sus hijos para que vayan a la escuela como quieran, pero no debería haber ningún mandato coercitivo en nuestras escuelas, por lo tanto queremos asegurarnos de que a partir de ahora todos los distritos escolares vayan en esa dirección. Sin embargo, y a pesar de la ya acostumbrada posición del gobernador de Florida en contra de las mascarillas, al sur del estado, en Broward, la decisión ya está tomada. Las clases comenzarán el miércoles 18 de agosto con un 100% de los estudiantes en campus y entre medidas de limpieza, lavado de manos y distancia social, el uso de mascarilla será obligatorio en estudiantes, trabajadores y visitantes, una medida totalmente opuesta a la opinión del gobernador. Es totalmente inaceptable y ciertamente inaceptable que cualquier nivel de gobierno imponga a los padres y a los niños esto, así que esperamos que llegue un año escolar normal. En Miami-Dade las medidas aún no están tomadas. Vamos a hacer un anuncio sobre los protocolos que tienen a ver con máscaras dos semanas antes del inicio del año escolar. El superintendente del cuarto distrito escolar más grande del país ve como una ventaja que en Miami-Dade las escuelas públicas empiecen sus actividades el 23 de agosto, un par de semanas después de otros sistemas escolares en el sur de Florida. Eso nos favorece a nosotros porque nos da unas semanas más de tiempo para hacer decisiones y para continuar a analizar la evolución de las condiciones de salud a nivel local. Aunque hace un par de meses Miami-Dade presentó un plan para el periodo 2021-2022 en donde las mascarillas eran opcionales, el superintendente ha clarificado que las condiciones han cambiado y que en este momento la variante Delta amenaza también a los infantes. Desde Miami, Florida, para Noticias TVB, en Manuel Villalobos.